¿Cómo se come la sociedad civil? Justamente para hacer una estrategia eficiente en función de desalojar a los usurpadores y a la organización criminal del poder. Es un tema enriquecedor, es un tema vastísimo en el mejor sentido de la palabra porque tiene que ver con todos los derechos civiles habidos y por haber, los conquistados y los por conquistar. En consecuencia, cuando se habla de sociedad civil se habla de estudiantes, se habla de sindicatos, se habla de gremios, se habla de patronos, se habla de profesionales, se habla de mujeres, se habla de sexo o se habla de indígenas, de ecología. En fin, es muy variado. La sociedad civil tiene como propósito tener tal nivel de influencia que justamente interfiera o incluso cambie desde el ángulo ciudadano la cultura del poder. Ese es, en pocas palabras quizás, el resumen de lo que se trata la sociedad civil. Y lo quiero graficar con un ejemplo que hemos puesto ya en distintas ocasiones, pero que hoy viene como anillo al dedo. Si Martin Luther King y su movimiento pro derechos civiles en los Estados Unidos no se hubiese dado, Obama no se hubiese podido sentar en la Casa Blanca. Por allí van justamente los conceptos, o sea, influir para cambiar la naturaleza del poder. Mientras que los partidos políticos tienen como propósito, como finalidad, como objetivo, la vocación de poder para cambiar las cosas. De manera que son polos opuestos, pero tienen comunicación el norte con el sur y obviamente que de eso se trata. Conjugar, puentear ambas fuerzas, la de los partidos políticos como la de la sociedad civil, en función del objetivo superior, que no es otro que salir de la usurpación. Algunos la señalan como ONG, organizaciones no gubernamentales. Y creo que es una definición, a mi juicio, incorrecta, porque tú no puedes definirte como lo que no eres. Se supone que una definición es lo que te identifica, lo que eres, no lo que no eres. En consecuencia, aclarado este concepto, hay, por ejemplo, el fortalecimiento de un movimiento estudiantil que permita cambiar también el rol de las universidades. Estoy hablando siempre en el marco de nuestro país, de Venezuela, y me refiero a cambiar justamente el destino de ellas. Las universidades no pueden seguir teniendo el concepto rentista. Si el país debe cambiar, las universidades también deben hacerlo. Y deben hacerlo de manera consciente, deben hacerlo a modo de vanguardia, deben hacerlo de manera direccional. O sea, es para que las universidades justamente puedan asumir el rol que le corresponde de liderazgo dentro de la sociedad civil venezolana. Y que puedan ser, además, modelos para el desarrollo de Venezuela. Que estén al servicio del país y no como a nuestro juicio ocurre en estos momentos en donde el país se supone ha estado al servicio de las universidades. Ese rol debe cambiar y en ese rol debemos también direccionar, como es el caso de los productores, que es otro movimiento de la sociedad civil que debemos potenciar en función, si queremos, un país pospetrolero, un país posrentista, un país posminero, un país posleyenda del dorado. Un país que sea realmente productivo necesita también unos productores que sean capaces de asumir el reto de cambiar su rol y su destino en función del desarrollo, el progreso, la productividad de Venezuela. El otro interín importante es el que tiene que ver con los trabajadores. Y cuando digo trabajadores me refiero a todo tipo de asalariados. Me refiero a todos aquellos que están en el sector productivo y que tienen también un compromiso y un rol sobre la libertad sindical, sobre el rol que tienen que ejercer para elevar la calidad de vida de sus afiliados, garantizar en medio de sus luchas unas mejores condiciones de vida para ellos. Todo esto en la medida en que lo fortalezcamos, también fortalecemos el tejido social que se requiere para hacer frente a la tiranía. Efectivamente, ¿qué hizo el régimen a lo largo de los últimos años, de los últimos 21 años? Desmembrar todo lo que es la sociedad civil, acabar con los sindicatos, con los gremios, con las asociaciones de vecinos, con todas las formas de organización popular autónomas para imponer el modelo estatista, para imponer el modelo gubernamental, para imponer el modelo del partido único. Y así fueron sustituyendo las asociaciones de vecinos por los consejos comunales, estos por la VCH, estos por las cajas CLAP, por los consejos comunales de gas, etcétera, etcétera. Las mesas técnicas de agua. Y ese modelo justamente es el que tenemos que romper, es el que tenemos que desafiar. Y por eso hemos dicho en los últimos días, y hemos dedicado algún esfuerzo, en convertir nuestro músculo electoral, la de los partidos políticos, la de la maquinaria electoral que ha derrotado al régimen en distintas ocasiones, en un músculo y en una fuerza social capaz de impulsar los cambios desde abajo. Para derrotar incluso militarmente al régimen, antes debemos derrotarlo políticamente. Es una tarea sumamente difícil porque no estamos hablando de un gobierno cualquiera. No es un gobierno más de los que existían en la época democrática nuestra. Es un régimen dirigenciado por una corporación criminal que se apoderó del país a través de la droga, a través de los minerales en conflicto, a través de la corrupción y a través del terrorismo internacional. Conjugar esas fuerzas en la calle, con los ciudadanos, con los oficiales que hoy están justamente luchando dentro de los cuarteles por reestablecer el hilo constitucional de acuerdo al artículo 333 de nuestra Constitución. Y con los aliados internacionales, articular esos tres elementos es básico para el éxito del cese de la usurpación y el cese de la tiranía. Para eso es el músculo. Hay cosas que pueden hacer otros, pero hay cosas que debemos hacer nosotros.